Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, el que juega con fuego se quemará. Quiero contarte una historia verdadera. ¿Conoces tú la forma como los esquimales matan a los lobos? Primero, el esquimal toma su afilado puñal y cubre la hoja filuda de su cuchillo con sangre animal y deja que se congele. Una vez aquella capa de sangre está congelada, le agrega otra capa de sangre y otra hasta que la hoja de su cuchillo queda completamente oculta en un bloque de sangre congelada. Luego de completar esto, el cazador fija su cuchillo en el suelo con el filo de la hoja hacia arriba. Cuando un lobo sigue su sensible olfato hasta la fuente del olor y descubre la carnada, lo lame, saboreando la sangre fresca congelada. Poco a poco empieza a lamer más rápido y más y más vigorosamente, lamiendo la hoja hasta que el filo de aquel puñal queda al descubierto. Febrilmente ahora más y más fuerte el lobo lame la hoja en la noche ártica. Como su lengua ha sido entumecida por la frialdad del hielo y su ansia de sangre llega a ser tan grande, el lobo no se da cuenta que el agudo aguijón del puñal desnudo en su propia lengua lo está cortando y lame el cuchillo con creciente excitación. Es tanto su deseo de sangre que no se da cuenta que su insaciable sed está siendo satisfecha con su propia sangre. Simplemente anhela más y más y en poco tiempo el lobo se mareará y morirá por la pérdida de sangre y sucumbre sobre la nieve ártica víctima de su propio deseo insaciable. El lobo se mareará y morirá por la pérdida de sangre y sucumbre sobre la nieve ártica víctima de su propio deseo insaciable de sangre. De manera similar esto nos muestra la naturaleza autodestructiva y consumidora del pecado humano. La técnica que el demonio utiliza con sus víctimas es igual a la técnica utilizada por los esquimales para matar a los lobos. Somos consumidos nos advierte la escritura por nuestros propios deseos carnales. Para la reflexión de este día leemos en el libro de los hechos. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y será salvo, junto con todo lo de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Libro de los Hechos capítulo 16 versículos del 22 al 34. Creer en el Señor Jesús y aceptarlo en el corazón es un evento único en la vida de cada uno de los creyentes. En cambio, hay muchos otros que juegan con el deseo de satisfacción carnal. Con resultados siempre desastrosos, juegan sin recapacitar sobre el peligro en el que se están envueltos. Hay muchos allá afuera que sin Cristo en su corazón se exponen a peligros que poco a poco los llevan a la muerte. Uno de ellos puede ser aquella jovencita que despreciando el consejo de sus padres sale con un muchacho y con otro en medio de un ansia de novedades y libertades. Ella está jugando el juego peligroso del enemigo. Nunca sabe si al regresar por la madrugada llegará a casa con un embarazo no deseado y luego después de cometido ese pecado va y comete otro más cruel que el primero, quitándole la vida para cubrir su pecado. Todo por hacer oído sordo al consejo de Dios en contra de la fornicación. Otro podría ser el joven que se inyecta sustancias ilícitas por vía intravenosa usando jeringas que se pasan entre sus compañeros. Él nunca podría darse cuenta si junto con la droga podría estar inyectándose el virus mortal del SIDA de su compañero. De todos es conocido que se puede vivir hasta unos 10 años sin que el virus comience su devastador proceso que eventualmente lo lleva a la muerte dolorosa y lenta. Lo mismo es con el padre de familia que corre tras una aventura amorosa ilícita, porque él es atractivo a las mujeres, tiene dinero y se siente muy macho. Él también termina jugando y arriesgando todo, su prestigio, su matrimonio, su hogar y su propia alma, ignorando así la advertencia de Dios con respecto al adulterio. El título de esta reflexión nos sugiere mucho. La frase es tan gráfica que enseguida se deduce su significado. Ese dicho se usa para referirnos a aquellas personas a las que les gusta jugar con el peligro y que se arriesgan demasiado. Con esta expresión damos a entender a estas personas que, al igual que el que juega demasiado con fuego, lo más seguro es que acabe quemándose. Aquel que flirtea tanto con el peligro, lo más normal es que acabe sufriendo las consecuencias. El mismo principio se aplica a aquellos que les gusta arriesgarse con el pecado, y no sólo con el pecado, pero también con la paciencia de Dios. Israel ha sido un gran ejemplo de esa actitud riesgosa. Y como la ilustración nos indica, de la forma que el esquimal mata a un lobo en las gélidas nieves del Ártico, el enemigo lo hace para que nosotros mismos nos ahoguemos en los tragos del deseo y el pecado. Jugar con el pecado llega a ser un pasatiempo mortal. Es como jugar a la ruleta rusa. Aunque la ruleta rusa no siempre mata porque es cuestión de suerte. En cambio, el que practica el pecado siempre cosechará lo que siembra. O termina físicamente en la ruina, o termina en el desastre económico, o muchas veces puede terminar en la cárcel, o en un manicomio, o un estado depravado. Lamentablemente hay cristianos hoy en día que no están exentos de este terrible círculo vicioso mortal. Porque de alguna forma se ven envueltos en prácticas que contradicen su fe cristiana. Debemos recordar que la escritura al hablar del pecado nos dice en la carta a los romanos, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Carta a los romanos capítulo 6 y versículo 23. Como conocedores de las escrituras, no ignoramos la advertencia de Dios en cuanto a desobedecerle deliberadamente, queriendo tentarlo, como los hijos hacen con sus padres al probar límites sobre reglas y condiciones en el hogar. Claramente y concisamente la escritura nos dice que la paga por vivir en pecado es la muerte. No sólo en esta vida como suele ser, sino una muerte eternal de condenación, sin la mínima misericordia de Dios para esa desobediencia, porque así lo escogimos. Voluntariamente escogemos llevar una vida contraria a lo que Dios nos pide. Con nuestra actitud de rebeldía y desobediencia pisoteamos la sangre redentora de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No meditamos ni consideramos nuestra actitud en flagrante desafío al Dios creador de cielos y la tierra. La escritura es contundente al señalar esa actitud humana. La palabra fuerte de Dios en la Biblia nos da una advertencia severa y nos dice adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Eso nos quiere decir que cuando nosotros levantamos mentiras y calumnias en contra de nuestro hermano, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando nosotros nos aprovechamos de la buena intención de otros y del corazón caricativo de los demás, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando le somos infieles a nuestro cónyuge, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando nos lucramos del evangelio para enriquecernos, aprovechándonos de una posición o influencia, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando causamos divisiones en la iglesia, nos ponemos en conflicto directo contra el Señor y nos convertimos en enemigos de Dios. Déjame decirte que la mala conducta no trae buenas consecuencias. El pecado siempre paga mal, porque después de gozar del pecado, inmediatamente después nos trae estragos irreparables, como el caso del SIDA, como el caso de la violencia, como el caso del abuso de las drogas, del cigarro o de la bebida. Y aún todavía está pronosticado que por vivir en pecado, encontraremos la muerte eternal. Como nos dice el título de esta reflexión, si tú decides jugar con el fuego, sabe que siempre saldrás quemado. No podemos estar viviendo al filo del peligro y pensar que no pagaremos las consecuencias. ¿Crees que vale la pena un momento de placer que nos dure temporalmente? ¿O valdrá más la abstinencia y la obediencia a la conducta moral que nos pide en esta vida? Si preferimos ser amigos del mundo, sepamos que eso nos constituye en enemigos directos de Dios. Así de simple. Pablo nos aclara en la primera carta a los corintios. Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera carta a los corintios, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Además de esa lista, el libro del apocalipsis nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Era su manera de ganarse la vida. Era también un atractivo turístico, mórbido, macabro y enfermizo. Pero muchos turistas hoy pagan por emociones fuertes, todo en nombre del entretenimiento. Ya pocos sacan fotos de monumentos y parques. Fue así como Valdece Correa, un jovencito brasileño de 17 años de edad de Sao Paulo, Brasil, realizó su acto por centésima vez para ganar unos cruceros y así poder alimentar su vicio a las drogas. Se trataba de la ruleta rusa, en la habitación de un hotel barato de barrio. Repleto de turistas, cada uno había pagado 50 dólares por ver el audaz espectáculo. Pero esta vez le falló la suerte a Valdece. La bala estaba en el cañón y al alar el gatillo terminó con su vida. Este no es el primer joven que juega a la ruleta rusa delante de turistas emocionados por la adrenalina del espectáculo mórbido. En Tailandia es algo bastante común. Este terrible juego se popularizó después de la película El francotirador, que ganó 5 premios cinematográficos, otra de las influencias de Hollywood en la mente de jóvenes de hoy. El juego es muy conocido. Consiste en poner una sola bala en el tambor de un revólver, hacer girar el tambor, acercar el arma a la 100 y apretar el gatillo. Puede que no salga la bala, pero el jugador nunca sabe si acabará con su vida o saldrá vivo de aquella experiencia macabra. Mi querido amigo y hermano, el amor de Cristo para nosotros es tan grande que puede limpiarnos del pecado y transformar nuestras vidas, sólo si nosotros le aceptamos en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Nuestra entrega total al Señor Jesucristo nos libra de los riesgos del pecado. Si hoy tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, te invito a que lo hagas. Será la mejor decisión que hayas hecho en tu vida. Si este día sabes que tu vida no está bien con Dios, te invito a que votes todo lo que te impida tener una relación personal con Cristo. Libérate de las garras del pecado a través de la sangre de Jesucristo y experimenta una relación honesta, amorosa y transparente con el que nos ama y no quiere que nadie se pierda. Nuestro misericordioso Señor y Dios, nos damos cuenta la forma en la que nos exponemos al vagar fuera de tu presencia y tu voluntad. Deambular al filo del pecado y de la desobediencia nos asegura un destino fatal. Queremos pedirte Señor que votes las escamas de nuestros ojos para ver el destino de una vida sin Cristo tu Hijo en nuestro corazón. Recibe nuestro sincero arrepentimiento y derrama sobre nuestro corazón la expiación de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Guíanos en la luz de tu Espíritu Santo hasta la patria celestial que nos has ofrecido. Te imploramos que nos selles con tu amor y tu gracia en el nombre sublime de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.